El Deportivo Cali El Deportivo Cali El Deportivo Cali El Deportivo Cali en la recuperación, sino en el armado de juego del equipo. Cacliber Moreno, ahí ha nacido también una buena sociedad para el conjunto de millonarios. Pero arriba a millonarios tiene potencial. El primer tiempo no fue de muchas oportunidades, fue de aproximaciones, un poco más de dominio de millonarios, el Cali por ahí en un tiro libre, pero en el segundo las cosas cambian. La gran pregunta es si millonarios en el banco pueden encontrar soluciones ya en las finales. Ha encontrado las soluciones para el once titular. Ahora hay que ver cómo se arma y si el banco de suplentes le puede dar soluciones también a millos en esta final. Recuerde que millonarios venía de situaciones complicadas. La de Román, el tema de Guarín, algunas lesiones, jugadores que no estaban enrutando como quería el técnico gamero, pero superó eso, hoy es equipo ganador, es tercero de la liga y un equipo que sin duda tiene posibilidades y aspiración de título. Segundo tiempo. Más decidido millonarios en el periodo complementario, además con más intención de pisar con más hombres el área. Al principio de pronto un poquitico recatado, este es un gol donde el arquero de Amores se ve comprometido. Le pega a Uribe en una posición muy incómoda a campo. Sabe que él, digamos que entre lesiones y demás, el portero sale mal, queda a mitad de camino, además sale muy lejos, pone lo de Uribe, es un golazo. Es un gol de esos increíbles. Es un golazo, ahí de Amores sale mal, queda el rebote y no era fácil definirla como la definió Uribe, termina marcando un golazo. Pero recupera millonarios a Pereira, esa es una buena noticia también para gamero, a Juan Carlos Pereira. En el gol anterior de Uribe, un jugador normalmente impide que la pelota salga. Sí, la trata de controlar de espalda, gira. Para que no salga, pero Uribe tiró a meterla. Otro jugador, digamos que no lo intenta de esa manera y no se desespera, trata de controlarla. La definición de Uribe es muy buena. Muy buena. Esta es una de las mejores cosas que tiene Millonario César, que es el pase de Vargas. Vargas pasa muy bien la pelota. Fíjese aquí cómo, en ese juego directo, cuántas líneas de presión liberó y termina armando el gol. Valencia ya también con mucha más confianza y el gol de McAllister. Pero uno de los puntos fuertes de Millonarios es precisamente esa salida del fondo con la calidad de pase de Vargas. Mire, ¿a cuántos jugadores desarmó allí? De Los Santos fue otro jugador que perdió Millonarios. Con los dos tenía una salida así clarita. Y tiene un mérito enorme campo la victoria de Millonarios, porque le gana a la mejor defensa del campeonato. Y habían hecho 11 goles hasta hoy, ya lleva 3 en contra. Y al mejor visitante, el Cali, de 17, el Cali de 24 puntos, ganó 17. 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas con esta del equipo azul. En el gol que bien hace la pausa Chicho Arango, ¿no? Impresionante. Que bien hace la pausa para que pase el jugador McAllister. Terminó siendo expulsado Arias, que dice que no dijo nada. Seguramente Arias diría que le estaba diciendo a sus jugadores. Pero el árbitro lo tomó como un insulto y terminó expulsado. ¿Sabe que se ve en su rostro que estaba convencido de lo que decía? Pues sí, lo está jurando. Hay que creer en la gente también. Y aquí llega el cuadro deportivo Cali con la anotación, el descuento al minuto 86 del uruguayo Gastón Rodríguez. Que ha encontrado en él una solución de cara al gol, ¿no? Ha encontrado una solución de cara al gol en Rodríguez. ¿La está metiendo? Sí, está conectado. Este es un buen gol. Buen control. Después no sé por qué cae como en un enfrentamiento allí con Vargas, algo se habían dicho. Pero es un muy buen control. Además, él mira la portería y termina rematando cruzado a la base del palo. Donde se remata de la posición que tenía Gastón Rodríguez. Sí, otra recuperación de Millonarios sobre la salida del rival. Creo que es sobre Robles, que es un jugador que estaba lesionado y lo recuperó el deportivo Cali. Y él llega tarde y termina cometiendo el penal. Valencia es aire fresco para el ataque de Millonarios. Porque es otra posibilidad que tiene el entrenador. Sí, hay falta. Sí, es agarrón de Renjifo a Robles. No, al revés. De Robles a Renjifo. Y bueno, y Chicho Arango, que es uno de los mejores jugadores del campeonato. Yo creo que es el mejor jugador de Millonarios al lado de McAllister. Y me parece que el Chicho está en un nivel que es para que lo tengan en cuenta. Fíjese que ahora yo hablaba del banco y ahí en el festejo de gol. Fíjese que ahí hay tres jugadores que habitualmente no eran titulares con Millonarios y que pueden ser por lo menos ofensivamente y en la mitad recambio importante para Gamero. Pereira, Valencia y Caballo Márquez. En unos 15 días, de pronto antes, llegan los exámenes genéticos a Román. Román ha venido entrenando, se ha venido preparando. Por ahí sí llegan y descartan que su problema es congénito. De pronto alcanza a jugar en el campeonato. Sería un gran refuerzo, ¿no? Sí, aunque va a ser difícil, ¿no? Se dice con alegría, pero sería bueno por él, ¿no?